Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión, esta vez especial de Gritalo 2023. ¿Por qué especial? Porque vamos a reproducir la entrevista que tuve el honor de hacerle al presidente de la nación electo el pasado 19 de noviembre, Javier Gerardo Miley. Dale. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto enorme. Gracias por recibirme. Felicitaciones, presidente electo de la nación. Muchas gracias. ¿Cómo te enterás que sos efectivamente el presidente electo? Mira, fue muy divertido eso porque yo el sábado a la noche puse un tuit que decía Bilardismo 101. Nosotros estábamos recibiendo encuestas que se estaban procesando del jueves, del viernes y todos llamaban diciendo, vas a ganar, vas a ganar. Y bueno, nada, y después estaban haciendo públicas o se filtraban. Y entonces estaba la gente muy eufórica. Y la realidad es que, nada, nosotros preferíamos mantener la mesura y una de las cosas que pasó es que durante el día a nosotros nos llegaban los datos y una de las cosas que pasaba era que cuando venían los datos muy buenos decían, no, no, esto está mal. Y las rechazábamos y todas las que venían, cualquier número quedaba arriba de cuatro, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y nada, y terminó siendo por 12. Impresionante. Con lo cual, la verdad es que la conciencia sobre lo que verdaderamente pasó la tomamos cuando, ya te digo, vimos que el número ya era un número tan grande que era imposible que fuera distinto y aún así nos terminó sorprendiendo que fuera 12. Sí, bueno, tan grande la diferencia que Sergio Massa asumió la derrota mucho más temprano de lo que se pensaba, ¿no? Sí, exactamente, sí. A mí me llamó unos minutos antes de anunciarlo. Hace unas horas estuviste con Alberto Fernández, con el presidente. Contame si te encontraste con lo que esperabas, te sorprendiste, te decepcionó. Mirá, fue una charla muy cordial, muy cordial. Estuvimos un rato largo hablando y para mí fue valioso. Hablamos sobre cuestiones de la transición, hablamos sobre cuestiones de política interna, hablamos de cosas de política internacional muy importantes y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social. La realidad es que yo creo que fue una charla de política muy productiva. Obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo y hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada y obviamente que el pragmatismo hace que la interpretación que tiene el otro sobre los hechos, o sea, tengas que considerarla, ¿no? Porque acá, ahora ya te diría, acá lo que, digamos, vos tenés que, dentro de tu marco analítico o criterios y valores morales, te diría, dado todo ese marco, después lo que manda es el pragmatismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que te cuente cómo la ve. Por eso digo, o sea, de hecho, por ejemplo, yo también estoy teniendo un diálogo muy, muy profundo con el presidente Macri, porque aportan mucho desde la experiencia, o sea, eso te genera un valor enorme. Entonces, y son cosas que después, en momentos críticos, ayudan mucho. Así es que... ¿Y Cristina fue parte de la charla o no? No, no hubo ninguna mención. No hubo ninguna mención. No, no, para nada. Para nada, no fue parte de... Acá hay una preocupación que tenemos todos, que es la transición, ¿no? Que es lo que va a pasar desde ahora, desde que vos ganaste las elecciones, hasta el 10 de diciembre. Con Alberto te encontraste con una idea de tener una transición ordenada. Sí, sí, obviamente, digamos, estamos hablando, digamos, estamos coordinando la cuestión de la transición. Acá lo que también hay que tener claro es, mirá, la política económica tiene rezagos, tanto la política monetaria como la política fiscal. En el caso de la política monetaria, que está más estudiado, son entre 18 y 24 meses. Es decir, que todo lo que han hecho a lo largo de estos últimos dos años va a seguir impactando. Por ejemplo, la política monetaria va a seguir impactando en la inflación. Y es más, si vos te fijás, las Lelix, que son parte de esa política monetaria parcialmente esterilizada, eso también te va a fijar endógenamente la cantidad de dinero hacia adelante. Por lo tanto, no es un tema menor lo que te dejan. Entonces, no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro. O sea, todas esas fuerzas están operando. Sí, sí, claro, claro. Entonces, y eso hay que tenerlo presente, porque los resultados tampoco van a ser instantáneos. Pero bueno, habrá que explicarle a la población el estado en el que está la economía y las cosas que nosotros queremos hacer. Porque la realidad es que cuando vos tomás el desequilibrio monetario, el desequilibrio monetario, el sobrante de dinero, es el doble del que vos tenías en la previa del Rodrigazo. Vos tenés una relación entre pasivos remunerados y base monetaria que es mucho peor que lo que tenías en el primer trimestre del 89, en la previa de la hiperinflación del FONSIN. Vos, el déficit fiscal entre el Tresoro y el Banco Central son 15 puntos del PBI. Tenés 90 mil millones de dólares de vencimiento de deuda en pesos el año que viene. Tenés cerca de 20 mil millones de dólares que te vencen los multidaterales, pero tenés el problema que tenés el acuerdo caído con el fondo porque no cumpliste la meta. Tenés un conjunto de desequilibrios de precios por precios que vos tenés pisado. Tarifas con claros problemas de rezago. Entonces, bueno... Claro, ahora la pregunta obligada es, en este desorden, gran desorden que es la Argentina, y en este rezago que tienen las políticas que implementas a partir del 10 de diciembre, y la pregunta es, ¿qué tantas chances hay de que evites una hiperinflación? A ver, nosotros sabemos que el riesgo de hiperinflación está. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo. Nosotros, básicamente, las dos grandes líneas de acciones, tenés un muy fuerte ajuste fiscal para ir directamente a déficit financiero cero. Pensá que déficit financiero cero significa que la deuda no crece más, y eso significa que vos vas a ser solvente intertemporalmente, quiere decir que vos pagás tu deuda. Y, por otra parte, lo otro que nosotros... Y algo no menor, ¿no? Porque en 123 años, desde inicio del siglo XX hasta hoy, durante 113 tuvimos déficit fiscal. Con lo cual sería una política bastante rara para Argentina, ¿no? Y lo otro que... Bueno, igual el mercado reaccionó bien al resultado electoral. Entiendo que el mercado es lo que espera. Y lo otro que... Sí, hay cosas... Nosotros fuimos muy explícitos en una parte del discurso donde yo digo, bueno, nosotros queremos un Estado pequeño que además tenga la característica de que honra sus compromisos. Es decir, estoy diciendo, voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda. Al mismo tiempo, en otra parte del discurso, aviso que va a ser de shock, que no es de gradualismo. Y la otra cosa que también señalamos es el respeto a rajatabla de los derechos de propiedad. Es decir, el problema de las LELICS lo vamos a arreglar con una solución de mercado. Es decir... Sin plan bonnet. Exactamente. Entonces, evidentemente, eso en el día de ayer hizo que subieran muy fuertemente los títulos públicos y muy especialmente las acciones argentinas. Entonces, eso está reflejando que evidentemente hay confianza sobre lo que estamos postulando. Además, estamos dando claras muestras de estabilidad política y de fortaleza, que eran unas cosas que se deudaban y que estamos mostrando que tenemos cómo hacer acuerdos en el Congreso para lograr que las leyes pasen. Ahora, Macri, que es parte de ese apoyo, o entiendo que es parte de ese apoyo, declaró hace algunas horas que vos tenés seis meses para implementar lo que querés implementar. ¿Qué es el margen de tiempo que vas a querer tener? ¿Coincidís? Y van a haber seis meses que van a ser muy duros, porque nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer. O sea, el ajuste va a venir de todas maneras. El ajuste puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y el ajuste va a ser monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza. O hacer un ajuste que lo pague la política, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Y alcanza. Sí, sí, digamos, pero no es meterse en lo que se considera el gasto político, sino partidas de donde roba la política, que ese es el gran truco. De hecho, el BID volvió a publicar el trabajo sobre ineficiencia del gasto público y Argentina tiene ineficiencia por 7 puntos y medio y tiene déficit financiero por 5, o sea, con lo cual todavía te sobran 2 puntos y medio. ¿Y ahora en este ajuste tenés temor de lo que pasa en la calle? Bueno, se aplicará la ley. Y claro, se aplicará la ley, de todas maneras sabés que la Argentina es un país muy complejo en la calle, que la calle históricamente fue del peronismo y que muchas veces esa calle ha sido ejercida con violencia. Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. Bien, bien. Digo, porque si no, no resolvemos más esto. Entonces, fíjate que hay una parte del discurso que decimos dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos, que porque tienen un privilegio del Estado, digamos, o sea, te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión, entonces ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial, vamos a ser el peor país del mundo. O sea, y yo quiero que volvamos a ser el primer país del mundo. Y de las fuerzas de seguridad sentís apoyo, sí. Sí, me siento absolutamente respaldado. Bueno, justo se dio hace también algunos minutos atrás, hablaste con el Papa. Sí, su santidad llamó y la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje tengo, sabiduría, estoy trabajando. Y después le conté y me parece que creo que le resultó interesante nuestro ministerio de capital humano, de cómo nosotros pensábamos dinamizar a la sociedad desde dicho ministerio y de dar contención a los caídos y cómo convertir al capital humano el eje central de nuestra política de crecimiento. Entonces, en ese contexto, él valoró, mostró una posición muy interesante y además lo invité a venir a la Argentina. Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado, pero que además tendría todos los honores propios del jefe espiritual de los argentinos porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina. Así es que la invitación fue cursada. Así es que creo que fue una charla muy, muy razonable. Vamos a suponer que efectivamente las reformas que planteás el día de diciembre las mandes al Congreso, las que tengan que ir por vía legislativa. Nosotros, ya el propio ONCE, están entrando todo un paquete de reformas. O sea, no es un paquete grande que salen... Que incluye, entiendo, reforma del Estado, impositiva, monetaria... La impositiva no es ahora, sino que necesitamos la reforma del Estado, digamos, y a partir de ahí elaborar el ajuste y a partir de ahí recién podés bajar los impuestos. Supongamos, como todos esperamos, que el Congreso efectivamente te acompañe. ¿Cómo te imaginás si dentro de cuatro años tengo la suerte de volverte a entrevistar que va a estar la Argentina? Si nosotros... Porque hablaste de prosperidad 35 años, hablaste de una Argentina liberal que de a poco va a ir saliendo adelante, pero ¿cómo te imaginas en el corto plazo la Argentina? Si nosotros logramos hacer las reformas que estamos planeando, nosotros creemos que la elección de medio término vamos a ser una elección histórica y que eso va a ser la base para profundizar aún mucho más las reformas estructurales. O sea, es una economía donde habría un crecimiento económico muy fuerte con una fuerte recuperación de los salarios reales, en especial los salarios en dólares y con una gran caída de la pobreza y la indigencia. Pensá que el plan de convertibilidad, el más parecido al programa que nosotros tenemos diseñado, recibió de Alfonsín un salario en dólares de 180 dólares y lo llevó a 1800. Hoy tenemos un salario de 300 dólares promedio y pensá que si logramos el resultado de la convertibilidad, estarías a cuatro años vista con un salario en dólares seis veces más grande. Con lo cual, imagínate lo que va a implicar eso. En cuatro años la dolarización está ejecutada y terminada. Sí, la idea es que la dolarización la podamos instrumentar en un año. En un año, perfecto. Y aparte, digamos, fíjate que con las declaraciones de fijar el rumbo, los impactos que hubo en el mercado, imagínate cuando empiecen a ver la mejora de los números fiscales, va a ser muchísimo más fácil hacerla. Ahora, más allá de los números fiscales, de las LELICS, del problema de endeudamiento y de todo el gran desorden que todos conocemos de la Argentina. ¿Van a informar la verdadera radiografía de lo que encuentran en la Argentina? ¿Lo tienen pensado? Una de las críticas que se le hizo a Macri en su momento. Bueno, nosotros creemos que el 10 de diciembre hay que contar todo. Decirle a la gente la cantidad de bombas que están plantadas y que nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar la hiperinflación y para poder escapar a lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina. Pero que tengan conciencia que no hacerlo, no intentarlo o tratar de escaparle a esa realidad, va a derivar en una crisis muy profunda. Por lo tanto, es probable que tengamos que soportar seis meses duros, pero van a ser la base del despegue de Argentina. Pero el tema es que si no lo hacemos, la realidad va a ser infinitamente más dura que el caso donde vos estabilizas poniendo todo en orden, ¿no? ¿Y cuál es tu mayor temor? O en tal caso, ¿cuál es el desafío más grande que crees que te va a dejar este gobierno? Porque entiendo que todavía no estás al tanto, efectivamente, de todo lo que va a aparecer, ¿no? Mirá, nosotros el desafío es exterminar la inflación, sentar las bases del crecimiento económico y darle una pelea frontal y directa a la inseguridad. El mandato fue muy claro y la verdad que las urnas acompañaron de manera potente. Es decir, creo que pocas veces se ha visto en la Argentina una diferencia tan grande respecto al modelo propuesto. O sea, quiere decir que la, digamos, 56%. O sea, el mandato es un mandato claro, no hay duda ahí, ¿eh? No, de hecho, revisando datos, es la mayor diferencia en un ballotage en toda Latinoamérica. Ah, eso no lo sabía. O sea, para hacer un ballotage, los números fueron impresionantes. No, y no solo eso. Es la primera vez que tenés a alguien que gana de esa manera diciendo que va a ajustar. Es cierto. ¿Me comprendés? Es cierto. O sea, es la primera vez... Bueno, un mensaje muy claro en que ese ajuste lo pague la casta... Bien, ahí es el punto central. Todos sabemos que la economía tiene que ajustar. El tema es quién paga el ajuste. Y a diferencia de que siempre el ajuste lo pagó la gente de bien, hoy lo va a pagar la política. O sea, la política y sus socios, ¿no? O sea, la casta. Y me parece que la política tiene que tomar nota de esto porque perdieron contra un outsider que llevaba dos años en política. Porque ni siquiera es el caso de un outsider que se incorporó a una estructura existente. Es un outsider que además no tenía estructura. Y creó una estructura... Outsider para participar. Y terminamos ganando la presidencia. O sea, pensá que... Sin estar acompañado por algún sector del peronismo. Porque hasta Macri en su momento lo había acompañado a algún peronismo disidente al kirchnerismo. Por eso, fíjate que nosotros... Además, soy el primer presidente liberal libertador de la historia. Digo, han pasado cosas raras. Es la primera vez que una expresión del cambio hacia las ideas de la libertad saca 56% de los votos. O sea, estamos frente a un evento histórico que yo creo que tanto el presidente Macri como la señora Burrich también lo leyeron a la perfección en la propia noche del 22 de octubre. Y la verdad es que también han tenido un comportamiento muy generoso para conmigo. Y han tenido un gesto patriótico donde priorizaron los intereses del país por encima de los intereses personales. O sea, yo sinceramente he visto grandeza en esos actos. Así que nada más, estoy muy agradecido tanto a Macri como a Burrich porque la verdad es que han hecho que esto fuera factible. Digo, al margen del trabajo que habíamos hecho nosotros, ¿no? Bueno, aparte son equipos que tienen experiencia de gestión y que van a poder aportar seguramente durante el gobierno, ¿no? Bueno, nosotros, nosotros vamos a, cuando se vea todo el equipo vamos a dar una sorpresa. Evidentemente, nosotros lo que vamos a tratar de hacer a todos aquellos que estén dispuestos a dar la pelea por la sida y la libertad, aquellos que sean los más talentosos van a ser incorporados, independientemente de sus orígenes. Entonces, si yo, bueno, esta tarea, digamos, está en manos de Nicolás Pose, pero el criterio es todo aquello que son personas talentosas van a ser incorporadas. Aparte, digo, es cierto, digo, nosotros tenemos en la agenda de Juntos por el Cambio y la nuestra, digo, las coincidencias con Burrich, ¿no? Están en torno al 90%, por lo tanto, o sea... Sí, sí, claro. Podría haber, digo, venenés, o sea, podría haber un problema de velocidades, podría haber de algunas cosas muy en el límite, pero, digo, no estamos tan lejos como para que, digamos, descartar todo el trabajo que hicieron. Me parece que si nosotros podemos sumar parte del trabajo que ellos hicieron, ya sea, o porque no los tenemos, o porque lo hicieron mejor que nosotros, bienvenido. Y si son complementarios, sumarlos. A mí me parece, esto, esto ahora se trata de una cuestión de pragmatismo acá, no es una cuestión de, no, bueno, si no es... Sí, claro, no, por supuesto. Entonces, si vos tenés una idea, vos estabas, no sé, militando en el otro lado, y tenés una idea que es mejor que la mía, yo me la llevo, te digo, gracias, Manuel, por la idea, me encanta, te felicito, y me la llevo y la aplico, o sea... Totalmente. ¿Qué es lo que debió pasar siempre en la Argentina, lo que pasa en la mezquindad? Bueno, no sé, a mí eso no me importa, o sea, yo ahora tengo una responsabilidad frente al total de los argentinos. A mí no me pusieron en este lugar para hacer catación de, digamos, de liberalismo en sangre. A mí me pusieron acá para resolver problemas. Bueno, yo digo, mi responsabilidad es exterminar la inflación, hacer que crezca la economía, que haya empleos de calidad, que haya buenos salarios, que la gente esté mucho mejor, que caiga la pobreza, que caiga la indigencia, y aniquilar la inseguridad. Listo. Después, la vida. Javier, bueno, te voy a tener que dejar. Yo el sábado te noté, que te vi unos minutos, te noté tranquilo, sereno y expectante. El domingo, después de que, cuando te vi ya con el resultado, te vi... Más tranquilo. Sí, pero muy emocionado, muy, muy emocionado. ¿Hoy cómo estás? Hoy te noto súper seguro y decidido, ¿es así? Es que ya comenzó el camino para entrar en funciones. Entonces, ahora es... Ahora hay que empezar a atajar penales, hay que empezar a resolver problemas. Y... No, no puedo estar perdiendo tiempo en... A ver la fluctuación de mis emociones. Siempre quise decir esto. Gracias, señor presidente. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con el presidente electo, Javier Milei. Que lo hayan disfrutado y los dejo, como siempre, con excelentísima música. Chau. Muchas gracias. ¡Gracias! Siento que tenemos poco tiempo para encontrarnos Desde aquel momento tan intenso en que te vi bailar La vida soplando como un viento hacia ninguna parte Si lo sueñas no te rindas con amor no lograrás Lo que vos das ya volverá Solo es cuestión de tiempo